Aleluya, 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 Aleluya ¡Aleluya! 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 El reino del Señor, la reina a Cristo, el Señor, y reinarás por siempre y siempre. El reino del Señor, la reina a Cristo, el Señor, y reinarás por siempre y siempre. El reino del Señor, la reina a Cristo, el Señor, y reinarás por siempre y siempre. El reino del Señor, la reina a Cristo, el Señor, y reinarás por siempre y siempre. El reino del Señor, la reina a Cristo, el Señor, y reinarás por siempre y siempre. El reino del Señor, la reina a Cristo, el Señor, y reinarás por siempre y siempre. El reino del Señor, la reina a Cristo, el Señor, y reinarás por siempre y siempre. Gracias.